Hoy voy a instalar un servicio meteorológico global en Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Si hay un servicio en Home Assistant que interesa a la mayoría de usuarios son los servicios meteorológicos. Poder tener en nuestro Home Assistant la previsión del tiempo y el tiempo actual en nuestra ciudad o en nuestra población puede ser de gran utilidad. Hoy voy a instalar un sistema que es el Open Water Map, que es un sistema de información meteorológica a nivel global. Vamos a crear una API para el servicio y después le vamos a establecer las coordenadas de nuestra población. Con esto nos va a crear multitud de sensores con información meteorológica en tiempo real de nuestra ciudad. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la página de Open Water Map que está aquí y nos tenemos que registrar. Si no estamos registrados, vamos aquí a Sign In y vamos a crear una cuenta. Vamos a poner un nombre de usuario. Lógicamente yo voy a poner Tecnoifoto. Entrar correo electrónico. El que ya conocéis. Tecnoifoto.com Password. Voy a marcar que tengo más de 16 años y que acepto los términos de condición. Voy a marcar que no soy un robot. Motocicleta. Selecciona todos los cuadros que contengan motocicletas. Bueno, pues aquí, 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 aquí está la rueda y esto y aquí está esto. Vamos a verificar. Semáforos. Ha visto que no soy un robot y vamos a dar en crear cuenta. Vale, como vemos, me está diciendo que ya hay una cuenta con este correo electrónico y es porque ya la estoy utilizando. Si tú no tienes una cuenta creada, ahora te va a mandar un correo para que verifiques la dirección y vas a continuar a partir de ahora. Vale, ahora vamos a entrar con nuestras credenciales. Vale, ahora vamos a ir aquí a API y aquí vamos a bajar hasta donde pone Urren Weather Data, que es el servicio que nos interesa. Le vamos a dar en Subscribe. No os preocupéis que es gratuito. Vamos bajando y aquí vamos a escoger la opción gratuita, la Free. Y aquí vamos a dar en Get API Key. Ahora vamos a ir a API Keyes. Y aquí tenemos el API Key. Le vamos a poner un nombre. Home Assistant. Y le vamos a dar en Generar. Y aquí tenemos el API Key que nos ha generado para nuestro Home Assistant. Ahora pues ya podemos ir a Home Assistant. Para nuestro Home Assistant vamos a ir a Ajustes. Vamos a ir a Integraciones. Y aquí abajo Añadir Integración. Y aquí vamos a buscar Open Water Map, que es este de aquí. Aquí nos pide el API Keyes y es lo que tenemos que pegar. Es este de aquí. Aquí vamos a dejar el nombre Water Map, pero a mí me gusta detrás poner Giron. Aquí este API Keyes lo podemos utilizar para diferentes ubicaciones, digamos. Solo tendremos que cambiar la latitud y la longitud. Esta yo deduzco que ya es la de Giron, que ya me lo ha detectado. Voy a dejar modo de hora, hourly. Y aquí voy a intentar poner Español. Y le voy a dar en Enviar. Clave API no válida. Vale, esto pasa cuando creamos el API Key. La creamos y no está activa hasta dentro de unos minutos. Yo normalmente espero una media horita y después ya está activa. Así que, bueno, toca esperar. Vale, mientras esperamos que se genere el API, vamos a ver cómo buscar la latitud y la longitud. Tenemos que tener presente que con una misma API podemos crear varios servicios. Podemos saber el tiempo de varias ubicaciones. Después, no siempre nos interesará saber los datos de nuestra casa o de donde tengamos instalado el Home Assistant. Así que vamos a ver cómo buscar la latitud y la longitud de una ubicación. Para ello vamos a Maps de Google. Y para saber los datos de una ubicación le damos clic en el mapa donde nos interesa. Yo, por ejemplo, lo he hecho en medio de este parque. Y aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es dar clic aquí. Vemos que es un enlace. Le damos clic aquí. Y lo primero que tenemos aquí es la latitud. La copiamos. Vamos a Home Assistant. Y la pegamos. Ya vamos a por la longitud. Que lógicamente es esta de aquí. Y la pegamos. Y después ya tenemos cómo saber la latitud y la longitud. Ahora vamos a probar si ya funciona. Han pasado unos 20 minutos. 25. Vamos a probar si funciona. Le voy a dar en Enviar. Y aún la API que me sigue diciendo no válida. Así que hay que seguir esperando. Ha pasado ya más de media hora. Voy a probar si ya está activa la API. Le voy a dar en Enviar. Y ahora sí. Ya lo digo. Es una media horita la que tenemos que esperar. Y de ahora ya voy a poner cualquiera. Terminar. Y así vemos. Nos ha creado un servicio. Con 27 entidades. Todo datos meteorológicos. Después todo esto son sensores que podemos utilizar en nuestro Home Assistant. Bueno pues ya hemos visto un servicio meteorológico que podemos integrar a nuestro Home Assistant. Es el que yo estoy utilizando actualmente. Y los datos son bastante, bastante fiables. Al menos en mi ciudad. En Girona. Después por eso he querido recomendarlo. Porque yo creo que es un servicio muy a tener en cuenta. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así denle a like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tiene el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.